¿Quieren ver esas imágenes? ¡Claro que la queremos ver! Ella lo fue. Mari, ¿quieres verlas? Pues si toca, hágale. Pues no. Ah, perdón. Porque Rojas Pinilla no había nacido y fue el que trajo la televisión a Colombia. ¡Ah! ¡Ah, sí que no! Sobre todo, mi amor, son imágenes que tengo yo en mi casa. ¿Y saben una cosa? Me encantaría, yo no tengo ningún problema con ustedes. Es que yo toda la vida fui linda. Pero no las quiso entregar. Ahí ya saben. ¡Linda, linda, linda! Bueno, Bargui Viri. No, pero atractiva. Bargui Viri. Dime, ¿cuándo fue tu primera vez? ¡Uy! Dios mío, pues podrían vetar la televisión Colombia, pero te voy a contar que mi primera vez fue cuando me dijeron, Carlos Barrio, necesitamos que tengas una sección en ese momento en suite y me mandaron, necesitamos una prueba rápido. Y yo decía, ¿qué hago, qué hago? En esos días inauguraron. ¡Ay! Y miren a Maluma, su primera entrevista en televisión. ¡Este es Maluma! ¡Este es Maluma, 16 años! ¡Con Vargas! Sí, pero mi primera entrevista fue, antes de esto, hice una prueba con el grupo Prisa Caracol Radio. ¡Sí! Me tocó entrevistar a Julio Sánchez, me tocó entrevistar a Gloria Valencia de Castaña, a su esposo. Vargas, pero igual, ¿cuántos años tenías ahí? Pues mi amor, a ver si Maluma tiene 26, ya hace 10 años, póngale. Pero tampoco hace 10 años. ¡No más! ¡No más! O sea, tú entraste viejo a la televisión. Yo entré de 23, sección me empecé a tener a los 25, 26 y en esa época... O sea, hace 15... ¿10, 40? Yo, 41. ¡Ok! ¡Buen! ¡Ay, ay, ay! ¡Fran Solano, Fran Solano! Yo de esa sí me acuerdo, pero te la quiero preguntar. ¿Cuál fue tu primera vez? ¿Cuál fue, Fran Solano? ¿En televisión? Sí, señor. Pues como en un programa, yo me acuerdo que Patricia López Ruiz tenía un programa que se llamaba Teleantioque con Estilo y me fue a hacer una entrevista y me dijo, vení, y si yo te traigo un contrato y firmamos y te vas a trabajar conmigo de una vez, si no nos conoció. Y le dije yo, espérate un momentico y lo pienso. Lo pienso es que le va a mi gallo tres días, al cuarto día mandó por mí, aquí está. ¡Fran Solano! ¿Y por qué lo querías pensar? ¡Ay, porque me daba susto! ¿De verdad? ¿De verdad? Mucho... ¿De maquillaje y todo lo que se usa en televisión? Mucho susto me daba. Y como ya yo en radio... Ya en radio tenía el nombre y no se callaba. Pero bueno, ya aquí en la red, presentador oficial... No, antes hizo... ¡Momentico, momentico! Antes hizo un programa de cocina llamado Al Pan Pan. Sí, claro. ¡Perdón! Sí, señor. En colombiana de televisión. ¡Buenísimo! Con muy buen rating. Y de ahí salí para acá. O sea, que lo del pan tuyo ha sido también de toda la vida. Tu ganas de estudiar para la vida. De cocinar toda la vida. Claro, claro. Y de cocinero toda la vida. De toda la vida el pan trenza ha estado con él. ¡Vean, pues! ¡Juan y la tuya! Bueno, y mi primera vez fue muy chiquito en el noticiero de la universidad. Era pues el presentador del noticiero oficial de la universidad. Y ya después me dediqué al periodismo escrito en El Colombiano, en Cromos, en Fucsia. Y hace unos siete años, con un canal internacional, con un programa que se llamó Desafío Fashionista, después Vestido de Novia, después Mi Estilo, Tu Estilo y M. Sí, lo único importante en tu vida ha sido la red. A ver, más o menos, lo único relevante en su vida ha sido la red. Y yo te tengo... ¿Perdón? Es tu primera vez en Televisión Nacional que saliste en la red. A verte. ¡Auch! A verte. ¡Vean, bien asustado! ¡Serviosito! Nos tocó ponerle pañales porque si no el pantalón cambiaba. ¡Ay, qué joventud! ¡Ay, Dios mío! ¿Ve los lentes? ¿Qué lo hiciste? No, cuando eso veía. ¡Ay, Vargas! ¡Vargas! ¡Saquen ese buñuelo de ahí! ¡Qué perdón! ¡Era Navidad! ¿Sabes qué año fue? Eso fue exactamente en septiembre del año 2014. O sea... Claro. Ya va a ser seis. Todo lo que comienza en septiembre será éxito. ¡Adiós!